hoy vamos a hablar de los rompedores de mesas o conocidos como bar breakers siempre que viene un formato las hand traps que se suelen utilizar varian los mazos lógicamente también cambian y en este formato de fuego vamos a ver qué cartas van a ser las más importantes para levantar las mesas del rival si queréis saber acerca de qué pienso de los mazos actuales de fuego y sobre todo cuáles son los mejores mazos para competir en yugio en febrero 2024 te invito a que le eches un vistazo a estos vídeos el de los cuales hablo detalladamente aquí tenemos lo que es la tier list he decidido poner en el nivel 1 los más bueno las cartas top que consigo que yo las jugaría sí o sí si tienes un hueco y ves que la necesitas la jugaría sí o sí no tenemos cartas que son buenas que creo que van a estar en un factor complementario también las puede jugar dependiendo de algunos mazos les ganar más provecho no tienes algunas que son decentes sí podrían cubrir un poquito algún que otro peirin cartas que no están mal pero no creo que sea lo mejor para el formato y otras que sinceramente no es su momento vamos a empezar con una magia que es la saddle fusión saddle fusión en mi opinión este una de las mejores hand trap bueno war breakers que va a ser en este formato porque porque el campo que te va a establecer en este caso un mazo de fire king va a ser un campo en el cual va a tener un cementerio cargado va a tener desde una polusa o otro link y bate una carta de campo que no sabes si la va a tener protegida en este caso con ahora no me sale el nombre del cartón tío de con el santuario qué es lo que pasa tú con las a del fusión te vas a tirar el dragón que es la carta que hace el y también te puedes tirar la ariel que es la carta que hace el retirar 3 si tú lo que tiras va a hacer efecto pues llegar a generar una serie de chain blocks y alterarle el cementerio para quitar la princesa quitarle el garunix o simplemente tener la capacidad que se viene lo bueno de hacer una disrupción al campo y es una carta que si la usas por ejemplo para las calones que utiliza atributos distintos haríais un dos por uno es buenísima lo único que ocupa cinco espacios pero al ser una magia normal ya veréis que vais a tenerla accesible con otras cartas los libros en este libro de descarte ya hemos pasado el formato de purrelicas tira se siguen viendo pero no son los mazos más peligrosos el book común se me hace más decente sobre todo si hay mucha hanta pero os podéis aprovechar dentro de lo que es una baraja por ejemplo de despia que sé que me van a intentar tirar una bailarín permanal uber de fronderís también si os cabe podéis llegar a llevarlo pero no creo que sea la mejor elección al igual que el cáliz el cáliz es una negación de un único target y lo que me está dando la sensación de este formato es que necesitas cartas que te ayuden a ganar más recursos por el tradeo porque si vas una a una no vas a conseguir nada porque tú vas a empezar con seis cartas tu rival seis cartas porque lo que ante va segundo tu rival va a empezar con su combo estándar de firekin mazo barra degenerado que se utilice hoy en día con este ya indesnikais se va a hacer un más 8 y si vais a ir al tradeo de uno por uno el 90 por ciento de las veces más vais a seguir perdiendo cambio fidelidad posiblemente sea de las pocas cartas que sí que las veo en una posición buena y es más que nada porque vais a poder robar el control de muchos monstruos problemáticos o incluso si vosotros vais barajas de fuego robar la princesa para poder revivir monstruos de fuego para seguir extendiendo también podéis robar si os sacan a polusa yo creo que aquí es lo mejor porque le quitas la polusa le evitas la princesa le evitas el gar unix sabes por eso es realmente lo único que me sabe mal de la polusa que juega bien en torno a super poli pero a la vez no 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 pasa bien estas cartas las espadas que ponen todo boca abajo hoy en día te van a poner un campo de links así que lo siento no no llegas a un momento y todo va por destrucción así que dar hall no lo veo vale dar ruler dar ruler la ve una buena posición realmente no no es que sea la hostia pero sí que sacas un tradeo de ni hagas la polusa más una ip y ya a partir de ahí tienes que jugar con muchas menos disrupciones te habilita mucho el levantar las mesas y si jugáis una estrategia con zeus tipo la purrely es una carta que yo me haría sí o sí de hecho yo en flu que no tiene acceso a zeus como sé que el cementerio tampoco me preocupa mucho es una carta que juego de main sin lugar a dudas la atrás la atrás yo la llevo buenísima esta carta buenísima te puedes buscar cualquier carta que esté en el tier 1 que acabo de establecer un el tier 2 y casualmente te van a intentar hacer el dragón flambert o algún trigger de los fire kit en la standby con lo que generalmente siempre va a estar viva por lo que puedes adaptar tu estrategia a combar con más copias tesador fusion también puedes combar con un rompedor de mesa como puede ser por ejemplo el cambio de corazón o el dar ruler es buenísima buenísima droplet droplet se me hace una carta bastante buena porque es lo mismo vale que tenga un coste alto pero la ventaja de que no te puedan responder con efectos de lo que vayas mandando te va a hacer que tu rival no puede interactuar correctamente con esta carta entonces sí que le puedes sacar un buen provecho el problema de la droplet que siempre le veo el mismo fallo es que realmente tienes que utilizarla en una baraja donde no te duela tanto los descartes o donde puedas descartar cómodamente sin que vayas perdiendo en recursos en mi controller se me hace muy similar con snick ice es una carta que me gusta porque realmente me tributo los monstruos que le voy robando al rival y se me hace una situación muy similar a lo que es el el cambio de de corazón evenly match es una carta que está bien la pondría en el tier list decente a fire key le vas a hacer un daño potente pero creo que se pueden adaptar hoy en día los mazos y la labri que es una baraja de control también juega cómodamente alrededor de esta carta fenrir también lo veo decente realmente creo que fenrir va a empeorar muchísimo porque todos los mazos de hoy en día te hacen princesa princesa te va a matar el fenrir con lo que no genera la presión y ese tradeo gratuito que hacía anteriormente no obstante es una carta que si tenéis espacio para minear yo la jugaría igualmente porque te da una consistencia elevada incluso para alguna que otra estrategia los que hay just pasan a una posición también decente y vamos a un tradeo de uno por uno te vas a quitar la disrupción que más te moleste pero no va a ser lo suficiente curicara curicara sí que es otra carta que vais a sacar bastante provecho de esta carta y además me gusta porque es buscable por el motor de este caso de ojos de serpiente entonces no veo ninguna locura el llevar una carta que te va a ayudar a levantar mesa a poder cargarte desde el gar unix más la polusa y poder incluso quitar recursos de cementerio en la enfis que ese efecto se me hace muy relevante de hecho yo he visto varias tier list que ponen en 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 la sección de barbriques te ponen monster ribbon o la otra carta ahora no acuerdo el nombre que te roba monstruos del cementerio del rival porque realmente son bastante poderosas pero como no es un rompedor de mesa al uso tampoco lo que incluir la baguolenza me hace un cartonazo realmente es muy potente lo único que no me gusta es que sólo vais a poder jugar si jugáis una baraja tipo mikanko una baraja tipo drytron castira que no dependa de la invocación normal main control pienso lo mismo de main control que cambio el corazón y enemy controller es literalmente el mismo uso de carta pancratops es una carta que es decente no la veo tampoco una locura porque siento que te la pueden esforzar directamente con una princesa y luego ya pasaríamos con lo que es el resto del engine regeki es lo mismo lo mismo que el caso de en este caso de que el dark hole pero sólo para campo rival el dark hole me gusta porque muchas veces si te van a sacar un combo que te ponga un monstruo en mesa y ese monstruo en mesa te moleste lo prefiero el dark hole muchas veces al regeki luego ser rotation es una carta que sólo vais a usar en mazos tipo manadium y no es nada mala porque realmente te va a ayudar a quitarte el campo del rival pero quitando que sólo es para esa interacción en concreto y sólo para ese tipo de mazos yo creo que seguiría jugando cualquier carta de las que esté arriba super poli super poli realmente cumple lo que es la droplet pero elevado al cuadrado lo bueno que tiene es que ese bicho extra que te van a dar en mesa realmente lo vas a poder utilizar para muchas cosas ya vais a ver en las partidas que hay en los torneos que las charmers tanto la de fuego como la de oscuridad las va a llevar todo el mundo porque te va a permitir escalar a una princesa una selene y combar mucho más rápido que otros formatos así que realmente super poli me gusta porque puedes pillar demasiadas cartas del rival y aprovecharte slam es un dark hole peor con bricks es fea de ralabeo bastante mediocre más que nada porque no te llegan a sacar tantos pichos para eso quiero decir tú vas a tener situaciones que te van a hacer apoluso arbata y con eso ya te van a ganar y la mayoría de campos sólo dejan dos lightning stone es una carta que está bien realmente te cubre paintings de control buenos también te cumbre el de rescuéis y la podéis ir jugando tanto de rompidor de mesa de bichos como de magia realmente me gusta que no es lo mejor no es la mejor carta en todo pero realmente te hace doble utilidad el alfa quiero decir no es su momento pero es que de momento nunca ha sido el momento de esta carta ahí está es un bicho que se invoca realmente gratis te da una disrupción en algún momento se jugará quien sabe también te digo estando pancratus sea 2 no creo eclipse es una carta también que está un pelín más obsoleta se puede llegar a jugar la veo al mismo ritmo que el que el book común pero el que te puedas comer una as blossom realmente a mí no me gusta tanto ultimate slayer sí que me gusta esta carta aquí sí que le doy el dedo up de carta que me gusta lo único que sólo lo llevarían un mazo en concreto ahora que sabemos que todo el mundo que juega a links tú puedes llegar a llevar el combo el combo típico este de con los live twin poder quitarte tanto un monstruo como otra carta y ahí poder romper la mesa de una forma muy muy simple lo único tienes que ir muy controlado en tu extra deck y es una carta que realmente es súper situacional pero siento que este puede ser su formato su release mucha gente la pondría en top yo realmente la voy a poner en buena porque sólo cubre un peirin para su uso porque si no se hubiera usado antes y ya las fire king tiene una jugada para jugar alrededor de esta carta entonces me voy a meter esta carta sólo para ese peirin y si no me hace la jugada para jugar alrededor de esto ya cambia mucho aún así yo creo que sí que sigue siendo rentable cosmic mejor carta del formato realmente te vas a quitar demasiadas disrupciones yo creo que es una carta que la maine haría la maine haría directamente te quita campo runic centurión también te es bueno contra mazos de control la isla no no tiene sentido mil puntos de vida se quedan cortos para pagar por esta carta en la inscripción de los graves keeper es una carta que no está mal para fastidiar mazos de cementerio realmente también quiero mencionar lo que es el necroballe en esta sección ya que te puede ayudar a que no active nada en cementerio es un caso opuesto si no te preocupa lo del campo y sólo te tienes que preocupar por cementerio la tendrías en esa situación vale aquí me dan cuenta que hay varias que he dejado repetidas entonces en mí no lo cuento me encontró no lo cuento voy a poner la snatch steel en la situación de lo mismo que es una carta buena y aparte la ttt a mí es una carta espectacular porque porque todo el mundo va a llevar hand traps todo el mundo va a llevar hand traps realmente se te puede adaptar a cualquier situación y se me hace muy complicado que en algún momento las talents no sean buenas en un formato porque si un mazo realmente te va a poner negaciones o la aprovechas en tu turno o lo vas a aprovechar en el turno del rival así que esto sería alguna de estas cartas creo que a futuro merecen golpes como pueden ser las propias ttt a mí no me gusta los efectos de ver mano el frenro lo veo muy desequilibrado pero bueno son las cartas con las que toca jugar y esto sería mi opinión acerca de los rompedores de mesas para el formato de pesadilla fantasma espero que te haya gustado el vídeo dale like comenta suscríbete al canal si no lo estabas hecho y nos vemos hasta el siguiente vídeo